Gorocito y un pase largo buscándolo al jugador Verón Lupi, Verón Lupi que intenta progresar, no pudo. Igualmente queda en poder de Racing por el mismo Verón Lupi, Lupi que va tocando hacia atrás para Cabral, Cabral que va con el jugador Agutín Pereira, Pereira que va con el jugador Verón Lupi, Lupi para Méndez, Méndez para Lupi, Lupi para Juan Cerrivero, Juan Cerrivero para Pereira. Arranca Racing nuevamente el centro de Pereira buscándolo al jugador Gorocito, ¡Gol de Gorocito! ¡Sí señores! El centro de Agutín Pereira y estaba como nueve pescador Gorocito, la mandó a guardar ante una defensa que durmió totalmente de la luz señores. Cayó el primero Gorocito, el capitán, arrancó con la titularidad y arrancó con el gol, ¡Gana Racing 1-0! Venía anunciando el equipo de la Academia, venía ya mostrándose fuerte, por lo menos intentaba llegar al arco de Ramiro Méndez, la realidad es que queda solo de cara al arco, aprovecha, le pega de forma espectacular para poner arriba a su equipo para dejar a la luz, ¡0! Racing 1. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI Cambio Disculpenme porque la pelota la va tomando Pereira, el centro que viene de Pereira para Gorocito, ¡Gol de Gorocito, señores! Gorocito, Luisito y la cabeza nuevamente para los 17 minutos, estampar el segundo de Racing, el segundo de su cuenta personal, el segundo en el torneo, algo más, Gorocito. Señores, el capitán en que hoy tomó la titularidad y se está haciendo responsable de Racing. Tomó la titularidad, se está haciendo responsable y la verdad que viene jugando muy bien, en solo 18 minutos logra, en dos llegadas importantes, imponentes de este equipo de Racing, logra poner a su equipo en ventaja, no solamente con un gol, sino con dos. Creo que es algo que muestra lo que ha sido esta primera parte, donde la luz quizás al principio intentaba algo, pero la realidad es que no lo supo aprovechar Racing. Sin embargo, con poco y nada en cuanto a la tenencia de la pelota, llega muy bien al arco de Ramiro Méndez y Luis Gorocito realmente la manda a guardar para su cuenta personal, para ayudar a su equipo y poner a la luz cero Racing 2. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. Exactamente, señores, va a ir Gorocito, se habilitó el penal, el Gorocito, 5, 4, 3, 2, 1, le pegó Gorocito. Gol de Gorocito, de Racing, 22 minutos con 45 segundos, demoró en meter 3 goles. Partido, sinceramente, para mí, líquido. Sí, en solamente 23 minutos de la primera parte, estamos hablando de que el partido está liquidado, un hat-trick increíble del número 8 de Luis Gorocito, que es verdad, no venía siendo uno de los jugadores habituales en el once titular. Hoy sí decide Fermani ponerlo en este once y realmente le salió redondito, porque el jugador número 8 le ha dado no solamente hasta ahora los 3 puntos a su equipo, sino que ha metido los 3 goles, realmente de forma increíble. Un penal totalmente bien ejecutado. Ramiro Méndez se tira bien, pero no logra alcanzar a tocar la pelota. Bien por Gorocito, bien por Racing, la luz cero, Racing 3. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. El 10 le pone una luz a la luz, justamente, señores, anota el descuento. Ahora gana Racing 3 a 1 por el gol de Chapacase. Y tenía que entrar él, por lo menos para que la luz convirtiera un gol en este partido donde realmente no le había salido una, donde tampoco había tenido una jugada clara en el arco de Nicolás Gentilio. Llega Nicolás Chapacase. Obviamente Paya sabía que tenía que ponerlo a él si quería por lo menos gritar un gol. La realidad es que había tenido una chance, la más clara la había tenido hace un par de minutos de la mano de él. Y ahora vuelve a tener esta, donde queda solo, frente al arco de Nicolás Gentilio. La manda a guardar para por lo menos descontar en este partido aburrido. La luz 1, Racing 3.